Para poder comerme, están demasiado natal. ¡Un café! ¡Un café! ¡Que no tenga chupapa! De pobre festín Voy a darme al fin Me falló la cita Con capeusita Y por esta vez Solo habrá entre mes Las hierbas de Olor Le darán sabor Aceite y mostaza Sal y mermelada A ver si así pasa La abuela chiflada Y ahora mi apetito Con tanto huesito Yo he lobo feroz Tengo un hambre atroz No podré llenarme Voy a malpasarme Abuelita 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 ¡Ella! No acuerdas Hay que ocultarlo todo ¡Rápido! 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 Abuelita. Abuelita, ¿dónde estás, abuelita? ¿Qué tienes, abuelita? ¿Por qué cerraste la ventana? Es que me molesta la luz. Estoy muy enferma. ¿Esta no es tu voz? Estoy resfriada. Pero acércate, criatura del señor. Solo ratones, chiquita. Muchos ratones hay aquí, sí. Muchos, muchos ratones. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienen? ¡Son para verte mejor! ¿Por qué tienes esas doleras tan grandes? ¡Son para oírte mejor! Esos no son tus pies. Se me hincharon, ¿sabes? Con las ruas se me hincharon. ¿Por qué tienes esos coneños temblanos? ¡Para comer! ¡Mejor! Abuelita, 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 abuelita. Abuelita, abuelita, abuelita. ¡Para comer, abuelita, abuelita! ¡Auxilio! 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 ¡Ya te agarramos! ¡Los matitos! ¡Auxilio! ¡Untudia! ¡Cuéleme, Vengo! ¡Echa la fruta, mi oñodina! ¡Auxilio, mi oñodina! ¡Auxilio, mi oñodina! ¡Folio me quita! ¡Auxilio, mi oñodina! ¡Cuál es! ¡Maldito! ¡Fortanme! ¡Maldito, maya! ¡Cinidia, muñodina! ¡Auxilio, mi oñodina! ¡Folio, mi oñoda! ¡Un momento! ¿Y yo qué? ¡Venga, chupapa! ¡Y su sordo de ballina, vieja! ¡Calma! ¡Échalo, que es nuestro! ¡Calma! ¡Preparen una hoguera! ¡Vamos a quemarlo con doña verde! ¡Venga, chupapa!